Cuando supe que tú te marchabas Tu cabello rubio hey 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 Yo no sé qué piensas ni qué haces Ni por qué tú te marchaste Ni si tienes otro amor Si no sé que quiero perdonarte Que quiero estar a tu lado Que quiero ser tu amor Tu cabello rubio hey 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 Gracias por ver el video.